¿Cómo dice eso, señor? ¡Está por un perro! ¿Pero por qué es solo? ¿Puedo por cabelo? ¡Me amo! ¿De qué? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Claro que acepto! ¡Me encantaría la de! ¡Buenas tardes! ¡Ah, huevona! ¡No! 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 ¡Nun! ¡No! Esto le puede traer consecuencias. Como dice el señor Montal. Me enteras o no? Buenas tardes. Se me va a olvidar las manos. No, no aguanto. Buenas tardes señor Montal. No, no aguanto. No, no aguanto. Dele. No aguanto.